muy buenas muy buenas tardes compañero agricultor gracias por darse ese tiempo gracias a dios por la vida y por la salud que nos regalas cada día en esta tarde me encuentro en la parroquia san roque provincia de sucumbío compañeros agricultores este mensaje es para todo el que me escucha a través de este medio de comunicación aquí me encuentro en esta plantación de cacao que gracias a dios y el expresidente rafael correa cuando estuve en su administración nos dio la oportunidad nosotros como agricultores dar los créditos a largo plazo y bajos intereses al 5% y este es uno de los resultados ustedes ven compañeros agricultores por eso en este día me dirijo que va a ser el primer asesor de nuestra candidata luisa gonzález y estoy convencido 100% que ella lo va a hacer la mejor manera le digo sinceramente porque una mujer una mujer es la que guarda la economía del hogar y encadecidamente les pido como ustedes ven aquí aquí no hay palabras aquí están los hechos bellas compañeros y los hechos hablan por sí solos él me dio la oportunidad para yo crecer y aprender me asesoró me mandó buenos técnicos para que yo aprenda a manejar el cacao y gracias a dios como ustedes ven compañeros agricultores yo los invito en este día a ver este vídeo para que ustedes se den cuenta que los hechos hablan por sí solos compañeros y le pido a nuestra candidata luisa gonzález y a todo su equipo a todos sus ambleístas que nosotros estamos con los brazos abiertos ayudándoles a hacer campaña aquí en el cantón chichufindio y provincia de sufindío a nuestro perfecto y ofre poma también que mande un lindo y bello proyecto yo soy yo sé que estoy 100% seguro que él con nuestra presidenta de la revolución ciudadana esto va a ser le digo un éxito y esperamos compañeros agricultores que en este día ustedes vean este vídeo y para que esto esta producción de cacao siguen adelante compañeros agricultores porque es un queremos un gobierno que gobierne para todo ese era rafael correa él gobernaba para todos no solamente para unos compañeros y lo dio todas las oportunidades como ustedes ven aquí en este vídeo lo he hecho compañero como ven nos pasamos un poquito acá estas otras plantas como ustedes ven en el vídeo y compañero que hermosura cultivada cacao en la parrocha san roque provincia de sucumbío como ustedes miran ahorita el valor del precio del cacao tan hermoso que está tan caro que está más o menos está aproximadamente 130 dólares me siento tan feliz y tan contento que una mujer va a ser presidenta en este año de nuestro país ecuador y es bien importante estoy 100% seguro que vamos a ganar sí y espero seguir soy un agricultor más y espero seguir trabajando y motivando a mis compañeros agricultores gracias compañeros todo todito 5